Con el número uno entonces, Rodrigo González y Raimundo González, en Revoltoso y Bochinchera. Con el dos, Juan Pablo Valdivia y Maximiliano Valdivia en Embrojadora y Matadona. Con el tres, Omar Gutiérrez y Jorge Sepúlveda en Timbalero y Licenciada. Con el cuatro, Máximo Soto y Mauricio Gacardo en Bartolo y Repollo. Con el cinco, Jorge Mena y Luis Barraza en Roto y Estratego. Con el seis, Francisco Aguirre y Leonardo Collado en Bandolero y Pate Coipo. Con el siete, Alex Cortés y Hernán Pizarro en Desacato y Revoltosa. Con el ocho, Ivo Cortés y Rodrigo Lecea en Malevo y Tolerante. Con el nueve, Claudio Ángel y Paulo Carvajal en Regalía y Bochinchera. Con el diez, Oscar Silva y Mario Palma en Fregado y Silencioso. Con el once, Daniel Bou y José Pablo Lesser en Reganada y Pirinola. Y con el doce, Milán Estefanovich y Francisco Zagüez en Gallo Seductor y que vuelven. Estas son las doce primeras colleras de la tercera serie de este romper. Señor Capataz, esta serie se corre a dos vueltas en el aviñadero. Y se disputan cuatro premios para la serie de campeones. Reiteramos también a los señores corredores que no trabajan los caballos en la cancha. Y a los señores Capatazes, mantener las banderías despejadas en todo momento. Capatazes, cuando usted lo indique. ¿Estamos listos? Vamos corriendo entonces. Corren. A dos vueltas en el aviñadero. La collera número uno del Club Marquesa. Con los jinetes Rodrigo González y Raimundo González. En revueltos y bochincheras. A la puerta Valdivia y Valdivia. Gutiérrez y Sepúlveda se preparan. Soto y Bajardo lo voy. Un punto bueno. Un punto bueno. Dos puntos malos. 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 Dos puntos buenos. La carrera corrida un punto más. Corre la collera dos del club San Bartolomé de la Serena. Con los jinetes Juan Pablo Valdivia y Maximiliano Valdivia. En embrujadora y matadora. A la cuarta Gutiérrez y Sepúlveda. Soto y Cajardo se preparan. Vena y Barraza al agua. ¡Vaya y Barraza! Un punto bueno. Cero punto. Tres puntos buenos. Dos puntos buenos. Dos puntos buenos. Carrera corrida, seis puntos buenos. Corre la collera tres del club San Bartolomé de la Serena. Con los tinetes Omar Gutiérrez y Jorge Sepúlveda en timbalero y licenciado. A la puerta Sondo y Gajardo. Venga, Ibarraza se preparan. Aguirre y Collao al agua. Vuelta atrás, un punto malo. Reservo. Corre la jueza. Dos puntos malos. 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 Por la collera 4 del Club Coquimbo Los quinetes Máximo Soto y Mauricio Cajardo En Bartolo y Repollo A la puerta nena y Barrazo Aguirre y Collao se preparan Cortes y Pizarro a la vuelta Tomalo ¿Un tomalo más? Cortes y Pizarro Un cuazo, un cuazo a arreglar Nacido, nacido en un monte agilado Y al grande, y al negro y a tu amor Y yo ser del concepción como sí Estos más carregados Abuelo, padre y amigo, con Marcelo Gonzalo, él vuela en su perjubillo. Esa es la rueda rengar, abuelo, padre y amigo, en perjubillo sí. Ay, 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 dale, te invita, márcale justo al vuelo, ay, 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 mi chelita. El caballo se interesó en la entrada de la tacada, cero, muy. Ay, 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 ay. Cero punto. Cero. 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 Cero en la collera número 5 del club Casas de Tongoy y Vicuña, con los jinetes Jorge Mena y Luis Barrasa, en roto y estrategos, a la puerta Aguirre y Collao. Cortes y Pizarro. Cortes y Pizarro se preparan. Cortes y le sea al agua ahí. Cayo. Cero. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Un punto bueno. Dos puntos malos. 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 Gracias. Dos puntos para los. Carrera, corrida, tres puntos más. Corre la collera número siete del Club Marquesas. Con los quines de Alex Cortés y Hernán Pizarro. En desacato y revoltosa. A la puerta Cortés y Lecea. Ángel y Carvajal se preparan. Silva y Palma a la vuelta. ¡Un punto bueno! Cero punto. ¡Gracias! 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 Cero puntos. ¡Gracias! ¡Gracias! Dos puntos malos. ¡Gracias! 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 Spromen about itNETá. ¡Gracias! 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 ¿Ese será la mojita? ¿Ese será la mojita? Un punto bueno. Dos puntos malos. Sí. Rafa Serovú. Tres puntos buenos Carrera corrida, dos puntos buenos Corre la collera número nueve de la Asociación Coquimbo Con los jinetes Claudio Ángel y Paulo Carvajal En regalia y bochinchera A la puerta Silva y Palma Oh, Ileser se preparan Estefanove, Chizagüez, Aragüe Un punto bueno Cero puntos Dos puntos malos ¡Voy! 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 Un punto bueno Cero punto Cero Cero punto Carrera corrida A la puerta Ulet y Moulet se preparan Buñiz y Muñoz a la vuelta Un punto bueno Dos puntos malos Papá, dame el novillo, por favor Cero punto Cero punto Cero 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 punto 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 Cero 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 la collera 12 del club Casas de Longoy Los quinetes Milan, Estefanovich y Francisco Zahuez Engallo, Seductor y qué bueno A la puerta, ulén, ulén. Muñiz y Muñoz se preparan. Rivas y Campos, a la huelga. Punto malo. Rivas y Campos, a la huelga. Dos puntos malos. Se le comunican a los señores corredores. También ventan las tarjetas para la cuarta serie de este rol. La comisión organizadora informa que se inscribirá la cuarta serie hasta las siete y media de la tarde. Pff. Pff. ¡Gracias! 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 ¡Tres puntos buenos! Carrera Correa a un punto más. Correa la Coyera número 13 del Club Marquesa. Con los jinetes Rodrigo Mulet y Rafael Mulet En Malvada y Gavilla A la puerta Muñiz y Muñoz Rivas y Campos se preparan Enrique y Martínez Araguay Un buen tobo y no Rivas y Campos se preparan Cero punto El novio no fue enquinchado Cero punto Carrera corrida un punto Corre la collera número 14 del club San Bartolomé De Láseret Con los jinetes Pedro Muñiz y Luis Muñoz En Chaurina y Turrón A la puerta Rivas y Campos Enrique y Martínez se preparan Areco y Ramírez Araguay ¡Gracias! 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 Un punto bueno Lo vio de ustedes Señores corredores Voy a perder la razón Allá, allá, allá Cero punto Dos puntos malos Dos puntos buenos Carrera corrida Un punto bueno Cierrenlo Corren La collera número 15 del club Coquimbo Con los tinetes Cristian Rivas y Juan Carlos Campos En poncho rojo y el favorito A la vuelta Enríquez y Martínez Areco y Ramírez se preparan Criadero Alhambra al agua Un punto bueno Cero punto Cero punto Cero punto El novillo cayó y nos fue enquinchado Cero Dijeron un punto malo Carrera corrida Cero punto Corren la collera 16 del club Marqués Con los tinetes Héctor Enríquez y Víctor Martínez En impropio y canto bonito A la puerta Areco y Ramírez Criadero Alhambra se preparan Miranda y Miranda al agua Un punto bueno Un punto bueno Cero punto Cero punto Dos puntos malos La patada es el novillo Muy bien Por favor Cero punto La patada Un segundo La patada Es un issue Dos puntos malos. Carrera corrida, tres puntos malos. Corre, la Coyera 17 del Club San Esteban. Los finientes Jorge Areco y Moisés Ramírez. Enquerrica y Buenamos. A la puerta Criadero Lambra. Miranda y Miranda se preparan. Onda Caimonda Calahue. Cuarta, cierra la puerta. Punto malo por vuelta atrás. Dos puntos malos. Dos puntos malos. Ahora le abro, le abro. Ahí. Dos puntos malos. Dos puntos malos. Tijera en la cancha, un punto malo. Tijera en la tacada, 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 un punto malo. ¡Suscríbete al canal! ¡Un punto bueno! Llegó a derecha en la zona de postura, cero puntos. Y que era en la cancha un punto malo. Llegó a derecha en la zona de postura, cero puntos. Cero punto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un punto bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un punto bueno! ¡Gracias! 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 ¡Tres puntos buenos! ¡No! una carrera corrida dos puntos buenos corre la collera número veinte del Club Vicuña con los jinetes Mauricio Mondaca en trago largo y pregonero a la puerta Gallardo y Valencia Juárez y Aguilera se preparan a Calla y Pinto δή Un punto bueno. 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 Un punto. Un punto bueno. 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 La carrera corrida, cuatro puntos fue. Corre la collera 21 del club Coquimbo. Con los jinetes Catalino Gallardo y Carlos Valencia. En afortunado y en membrillo. A la puerta Juárez y Aguilera. Macaya y Pinto se preparan. Rubilar y Clavería. Un punto bueno. Cero punto. Cero punto. Cero punto. Cero punto. Carrera corrida, un punto bueno. Corre la collera 22 del club Marquesa. Con los jinetes Charles Juárez y Héctor Aguilera. En pascua y traviesa. A la puerta Macaya y Pinto. Rubilar y Clavería se preparan. Valdivia y Gacardo. Un punto bueno. Un punto bueno. Y ahora en la primera tajada dos puntos malos. Y ahora en la primera tajada dos puntos malos. Y ahora en la primera tajada dos puntos malos. Y ahora en la primera tajada dos puntos malos. Y ahora en la primera tajada dos puntos malos. Y ahora en la primera tajada dos puntos malos. Y ahora en la primera tajada dos puntos malos. Y ahora en la primera tajada dos puntos malos. Y ahora en la primera tajada dos puntos malos. Y ahora en la primera tajada dos puntos malos. Y ahora en la primera tajada dos puntos malos. Y ahora en la primera tajada dos puntos malos. Y ahora en la primera tajada dos puntos malos. Y ahora en la primera tajada dos puntos malos. Y ahora en la primera tajada dos puntos malos. Y ahora en la primera tajada dos puntos malos. Y ahora en la primera tajada dos puntos malos. Y ahora en la primera tajada dos puntos malos. Y ahora en la primera tajada dos puntos malos. Y ahora en la primera tajada dos puntos malos. Tres puntos buenos. Carrera corrida, ocho puntos buenos. Corre la collera número 24 del Club Marquesa. Con los jinetes Borio Jubilar y Gerardo Clavería, en Agallá y Tormento. A la puerta Valdivia y Gajardo. Paz de Luna y Ortega se preparan. Aguilera y Gajardo. ¡Un punto bueno! ¡Un punto bueno! Dos puntos malos. ¡Un punto bueno! Gracias. 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 Marta, Mateluna y Ortega. Aguilera y Veas. Se preparan. Morales y Vidal Aguayo. Un punto bueno. dos puntos malos y 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 carrera corrida un punto bueno por la collera número 26 del club San Esteban con los clientes Pedro Mateluna y José Luis Ortega y en sensación y emoción a la puerta aguilera y veas orales y vidas se preparan oliguares y cofrena hoy y y y y un punto bueno a y y y dos puntos malos y y y y y y y Queremos a los señores corredores que están en venta las tarjetas para la cuarta serie de este rodeo. Dos puntos malos. Esperamos que la Secretaría estará abierta hasta las siete y media de la tarde. Capataz, por favor, ayúdame con el novillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La carrera correda, cinco puntos más. Corre la joyera 27 del Club El Vato. Con los clientes David Aguilera y Elizardo Bea. En tormenta y mero día. a la puerta Morales y Vidal Bolívares y Cofre se preparan para la cena de Figueroa Figueroa un punto bueno cero punto ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un punto bueno! ¡Suscríbete al canal! 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 Cero punto Carrera corrida Un punto mal Corre la collera número 29 Del club Vicuña Los jinetes Carlos Olivares y Carlos Cofré En portera de Inti A la puerta de la cena Y Figueroa Aguirre y Aguirre se preparan Caniguante y Caniguante A la guay Lleva, Lleva, Lleva ¡Ahí Lleva, Lleva! Ahí Lleva, Lleva Un punto bueno. Envoltura un punto malo. Dos puntos malos. Dos puntos malos. Dos puntos malos. Dos puntos malos. Cero puntos. Dos puntos malos. Carrera corrida, dos puntos malos. Corre, la collera número 30 del club San Esteban. Con los jinetes Javier Aracena y Alfonso Piqueroa. En Pericle y Ningote. A la puerta Aguirre y Aguirre. Caliguante y Caliguante se preparan. Ángel de Alfaro Araguay. Un punto bueno. Ahí va, compañero. Un punto malo. Tres puntos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Cero puntos. Cero puntos. Corre, la collera número 31 del club La Serena. Con los jinetes Rodrigo Aguirre y Francisco Aguirre. En Inesperada y Caniguante. En Inesperada y Cantinero. A la puerta Caniguante y Caniguante. Ángel de Alfaro se preparan. Oraga y Carvajara, la voy. Un punto bueno. Dos puntos malos. A la puerta. Dos puntos malos. La puerta Siimbonte Piquero. E la puerta si colila. El Dos puntos malos. Dos puntos malos. Dos puntos malos. Cero puntos. Carrera corrida, tres puntos malos. Corren la collera 32 del Club Vicuña. Por aquí el de José Comás Caniguante y la señorita Carolina Caniguante en Califa y Duras Nero. A la puerta Ángel de Alparo. Oraga y Carvacal se preparan. Oren y Santos a la guay. Un punto bueno. Un punto bueno. Dos puntos malos. Dos puntos malos. Dos puntos malos. ¡Gracias! 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 Dos puntos malos. ¡Vamos! Cero puntos. Carrera corrida, tres puntos más. Corre la collera, treinta y tres del club Vicuña. Los jinetes Oscar Ángel y Oscar Alfaro en curandeo y rinconcito. A la puerta morada el Carvajal. Moreno y Santos se preparan. Nada ve a llamar Calaway. Esperamos que se encuentren en venta las tarjetas para la cuarta serie de este rodeo. ¡Vamos! 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 Sí. ¡Vamos! Gracias. Caballo derecho en la atacada, cero puntos. Cero puntos. Carrera corrida, dos puntos malos. Corre la collera 34 del Club Casas de Tongoy. Los jinetes Rodrigo Moraga y Jaime Carvajal en agradecida mexica. A la puerta Moreno y Santos. Ya vea y abarca, se preparan. Toro y Toro, la voy. Un punto bueno. Había suelto en la atacada, dos puntos malos. Porốt. Para mí por sueño, en otro sentido. ¡Gracias! ¡Llegó a derecha el atacado a 0-1! Covillo suelto en la atajada, dos puntos más. La carrera corrida, tres puntos más. Corre la collera, 35 del club Los Andes y el South. Con los jinetes Álvaro Moreno y Jaime Santos en Escofina y Rizueña. A la puerta navea y abarraza. Toro y Toro se preparan por dos besibaldes a la huella. ¡Ah, ah, ah! Un punto bueno. Dos puntos malos. Dos puntos malos por golpear el noviembre de la peñadero. ¡Adiós! 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 Oye, suelto en la tacada, dos puntos malos. Por eso nada, hay que tener la tacada un punto malo. La carrera corrida, cinco puntos malos. Corre la collera número 36 del club Los Valientes de Noche. Los jinetes Diego Navea y José Abarca en receta dispara a Doca. A la puerta Toro y Toro. Cordobés y Valdés se preparan, última collera del primer animal. No crees que en esa gran que hace falta la palabra. La burra de alguna yra, se lo digo cuando te caso. Me he cumplido los piscicos y en gobierno me caso. Me he cumplido los piscicos y en gobierno me caso. Un punto bueno. Dos puntos malos. Dos puntos malos. Dos puntos malos. Gracias. Es que ahora en la cancha un punto malo y un punto malo más, perdida de carrera, al otro lado del animal. Se retira la coche. Corre la collera 37 del Club Vicuña, con los jinetes Matías Toros y Rodrigo Toro en Paisana y Safari. A la puerta cordobés y Valdés, última collera. ¡Vamos! 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 Dos putos malos! ¡Gracias! 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 Cero punto. ¡Vamos! ¡Vamos! Dos puntos malos La carrera corrida, tres puntos malos Corre, dando término al primer animal de esta serie La collera número 38 Del Club San Bartolomé de la Serena Con los jinetes, Luis Cordobés y Omar Valdés ¡Ven Guaso Diablo y Guaso Chico! Dos malos por golpear, no viene la piñadero Reiteramos una vez más que están en venta las tarjetas para la cuarta serie de este rodeo El recordador es pasar a inscribir la cuarta serie Cero punto Cero punto Dos puntos malos La carrera corrida, tres puntos malos Personal de Corrales, siete novillos a la mano Y con esto hemos dado término al primer animal de esta tercera serie En consecuencia, el segundo animal lo corren las siguientes colleras y subjuntales Collera número 2 De Valdivia y Valdivia, seis puntos puertos Collera número 8 De Cortés y Lesea, dos puntos puertos Collera número 11 De Bowie Lesser, dos puntos puertos Collera número 19 Miranda y Miranda, dos puntos puertos Collera número 20 Ondaca y Mondaca, cuatro puntos puertos Collera número 23 Macaya y Pinto, ocho puntos puertos Y la collera número 30 De Aracena y Figueroa con tres puntos puertos A dos vueltas en el amigo Corriendo entonces la collera número 2 Del club San Bartolomé de la Serena Con los jinetes con Pablo Valdivia y Maximiliano Valdivia Embrujadora y Matadora con seis puntos puertos A la puerta Cortés y Lesea O Willesser, se preparan Miranda y Miranda a la vuelta Un punto bueno Un punto bueno Un punto bueno Y que era en la primera tacada Dos puntos malos Caramba, me mata El veinticinco Caramba, escucha Madre, mis viejas Caramba, qué noche Tan silenciosa Estoy atrever Tendrás de hacerte Cuarto, portero Cuarto, portero Y que era un punto malo Y que era un punto malo Y un punto malo más Perdió de carrera y que era el otro lado Y que era el otro lado del animal Ollera se retira Ollera se retira Corre, la collera 8 del Club Coquimbo Con los jinetes Ivo Cortés y Rodrigo Lecea En malevo y tolerante con dos puntos buenos A la puerta, Bowie Lecer Miranda y Miranda se preparan Onda Caimonda Calaboy Un punto bueno Rafa, cero punto La visión que lo más avistado es China La brinda de amadas con sus alumnos La gran atajada que es tu emoción Es Chile que canta con algo de alegría Que el canto de su alegría Que va el campeón Tres puntos buenos Rafa, cero Carrera, corrida, cuatro puntos buenos Corre la collera Corre la collera número 11 del Club Marquesa de Coquimbo Con los jinetes Daniel Bobo y José Pablo Lecer Regalada y Pirinola con dos puntos buenos A la puerta Miranda y Miranda Ondaca y Mondaca se preparan Acaya y Pinto Alamu ¡Un punto bueno! ¡Dos puntos malos! ¡Voy a perder que te alcanzara! ¡Y en tu cuerpo se me da la gran fuerza! ¡Dos puntos malos! 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 ¡No me ha ido a la piñadeña! Quiero que me acompañes ¡Hasta que mueres! Amén. 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 La atajada no definida, cero puntos. Carrera corrida, cinco puntos pago. Corre la collera número 19 del Club Marquesa. Con los jinetes Ricardo Miranda y Diego Miranda, en pensadora y en cantadora, con dos puntos buenos. A la puerta, Mundaca y Mundaca. Macaya y Pinto se preparan. Para Sena y Figueroa, la voy. ¡Vamos, vamos, al Jalito, pobre de baile! ¡Inclorriado, ayoyoy! ¡Un punto bueno! ¡Cero puntos! Dos puntos malos. Allá va, dice que, dice que es un hombre lindo. Llega la bella luna, allá va, allá va muy tempranito. Llega la bella luna, allá va, allá va muy tempranito. ¡Uy, calladito, sí! ¡Allá va, allá va, reviste, tía! ¡Ah, camiones, me quita! ¡Allá va, allá va, y compita el mundo! ¡Al, marito, pobre de baile! ¡Allá va, allá va, y se lo merece! ¡Allá va, allá va, y se lo merece! Oye, cortó bandera de salida, un punto malo. Carrera corrida, dos puntos malos. Corre la collera número 20 del Club Vicuña. Con los jinetes, Mauricio y Mondaka. Y Mauricio y Mondaka en trago largo. Y Fregunero con cuatro puntos buenos. A la puerta, Macaya y Pinto. Aracena y Figueroa se preparan. Última collera del segundo, ¿no? ¡No! 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 Canto solo por el gusto, cuando me piden que cante, cuando me piden que cante. Canto solo por el gusto, cuando me piden que cante, cuando me piden que cante. Cuando me piden que cante, cuando me piden que cante, cuando me piden que cante. Canto solo por el gusto, cuando me piden que cante, cuando me piden que cante, cuando me piden que cante. Cuando me piden que cante, cuando me piden que cante. Un punto bueno. Canto solo por el gusto, cuando me piden que cante, cuando me piden que cante. Cero punto. Cero punto. La carrera corría un punto bueno. La carrera corría un punto bueno. Cuando me piden que cante, cuando me piden que cante, cuando me piden que cante. Amor, el que vienes de arriba, en tu camina estrella. Amor, el que vienes de arriba, en tu camina estrella. Amor, el que vienes de arriba, en tu camina estrella. Un punto bueno. Dos puntos malos. Amor, el que vienes de arriba. Amor, el que vienes de arriba, en tu camina estrella. Amor, el que vienes de arriba, en tu camina estrella. Amor, el que vienes de arriba, en tu camina estrella. Dime si hablaste, oye, ya. Cero punto. Cero punto. La carrera corrida un punto más. Correndando término al segundo animal de esta serie, la collera número 30 del Club San Esteban. Los quinetes Javier Aracena y Alfonso Figueroa, en peligro y lingote con tres puntos buenos. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Tijera es la primera atajada, dos puntos, hola. Tijera es la primera atajada. Tijera es la primera atajada, dos puntos, hola. Tijera es la primera atajada, dos puntos, hola. Y con esto hemos dado término al segundo animal de esta seta. En consecuencia, el primer lugar es para la collera número 23, de Manuel Macaya y Pedro Pinto en Perdonazo y Viejo Lacho, con siete puntos buenos. El segundo lugar, para la collera número 8, Ivo Cortés y Rodrigo Lecea, malevo y tolerante, con seis puntos buenos. El tercer lugar, para la collera número 20, Mauricio Mundaca y Mauricio Mundaca-Bou, en trago largo y pregonero, con cinco puntos buenos. Y el cuarto lugar, para la collera número 30, Javier Alacena y Alfonso Figueroa, en Pericle y Lingote, con un punto bueno. Al paseo de los ganadores, señor Capaná. El tercer lugar, al saludo, con un punto bueno. Gracias. 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 Entregan los premios de esta serie, señores Ramberto Rojas y Tomás Pinto. En el segundo lugar, los señores Vivo Cortés y Rodrigo Lecer. Los acreedores a Escarapelas y Botellas de Mijo. El tercer lugar, los señores Mauricio Mondacabaras y Mauricio Mondacabo. Los acreedores a Escarapelas y Botellas de Mijo. Y el cuarto lugar, los señores Gabriel Aracena y Don Alfonso Figuero. Se hacen acreedores también, Escarapelas y Botellas de Mijo. El aplauso para los campeones de la tercera serie.